El tercer domingo de cuaresma Se va acercando ya la Semana Mayor Y el Evangelio de hoy es de una amplitud De una profundidad que es como un mar De revelación, de belleza Del Evangelio de San Juan capítulo cuarto Versículos 5 a 42 En cierta ocasión llegó Jesús a una población de Samaría Llamada Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José Allí se encontraba el pozo de Jacob Jesús, fatigado del viaje Se había sentado junto al pozo Era la hora del mediodía Una mujer de Samaría llegó a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Sus discípulos se habían ido a la población A comprar alimentos La samaritana le respondió ¿Por qué tú que eres judío Me pides de beber a mí Que soy samaritana? Los judíos en efecto no se tratan de los samaritanos Jesús le respondió Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te pide de beber Tú le habrías pedido a él Y él te hubiera dado agua viva Señor, le dijo ella No tienes con qué sacar el agua Y el pozo es hondo ¿De dónde sacas agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Donde bebieron él, sus hijos y sus animales? Jesús le respondió Todo el que bebe de esta agua Volverá a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré Nunca más tendrá sed El agua que yo le daré Se volverá en él un manantial Que salta hasta la vida eterna La mujer le dijo Señor, dame de esa agua Para no volver a tener sed Ni tener que venir aquí a sacarla Él le dijo Ve a llamar a tu marido Y vuelve La mujer le respondió No tengo marido Jesús le dijo Tienes razón En decir que no tienes marido Porque cinco maridos tuviste Y el que ahora tienes No es tu marido En esto Has dicho verdad La mujer le dijo Señor Veo que eres profeta Jesús le respondió Créeme mujer Llega la hora En que ni en este monte Ni en Jerusalén Adorarán al Padre Ella le respondió Yo sé que va a venir el Mesías Cuando él venga Nos lo enseñará todo Jesús le dijo Ese soy yo El que está hablando contigo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Creo que hemos clarificado Se trata Del pozo De Sicar Con la samaritana Un diálogo Que tiene que ver mucho Con nuestra situación Cuaresmal Mira por qué Porque Una vez más El Señor dice Tener sed Ya lo dirá más tarde En la cruz Tengo sed Y aquí esta mujer Le dice Dame de beber Es decir Tengo sed Pero de inmediato Va a empezar A calmar la sed Cuando abre el diálogo Con aquella mujer Que en primer lugar Fíjate bien Es samaritana No es judía Jesús rompe allí Una tradición Judíos y samaritanos No se hablan Y ella entonces ve Como aquel judío Jesús Le habla Pero le habla Con una cercanía Inmensa Y con una bondad Que es realmente Oceánica Y luego viene El bello diálogo Llama a tu marido Otro punto Bien interesante Ella entonces Es pecadora Ha tenido cinco maridos Es decir Lleva una vida Irregular Lleva una vida Un tanto Como cuando el avión Va perdido En el aire Sin encontrar O sin haber Visualizado El puerto Y Jesús Y Jesús va a ayudarle A encontrar El puerto Porque la invita Entonces A beber Del agua Que él dará Es la historia De esta mujer Y es la historia Tuya Es la historia Mía Es la historia De casi todos Los que queremos Visualizar Que queremos Salvación Y santidad Y hoy se nos revela Que solo en Jesucristo El Mesías Está esa salvación Y que en el bautismo El agua Que da vida Que emana Y que Nos transporte A vida eterna Está entonces Ese camino Que nosotros Debemos vivir Para llegar A la salvación Que en esta cuaresma Pues A ello te invita El Señor En esta cuaresma Escuches a Jesús Que viene A pedirte Que le des Un poco De tu vida Para él Bañarte Con agua De eternidad Para él Limpiarte De todo Lo que sea Suciedad En tu vida Para él Sosegar Aclarar Y dar A tu existencia Todo el amor Que estás buscando Toda la certeza Que estás ansiando Por eso Hoy Tercer domingo De cuaresma Saquemos como conclusión Que Si tenemos Sed Si tenemos Deseos De vida nueva Existe en Jesucristo Jesucristo Es aquel Que como aquella Mujer samaritana Nos busca Quiere Quiere Entablar Un diálogo La oración La lectura De la palabra Quiere Mirar Como estamos Viviendo Como va La vida Familiar De aquella mujer Y sobre todo Quiere invitarnos Para que Nos refugiemos En él Lo sigamos Que esta Semana Santa Entonces Te decidas A estar Muy dentro De todo Lo que La iglesia Tiene Para ti Esos días Santos Que son Cargados De belleza Y de contenido Para tu existencia Que el Señor Al bendecirte Mueva tu corazón A entregarte Con la serenidad Y sinceridad De aquella mujer Samaritana Y así el Señor Te bañe Con agua De eternidad Nos bendiga El Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén